hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola chicos bienvenidos a los diarios de gordon hoy estoy en mi casa haciendo un diario en vez de estar en bici acabamos de volver del sur de españa hemos estado toda la familia hemos estado de tour en una autocaravana hoy es domingo y hoy es el primer día de nuestras vacaciones y vamos todos al sur de españa y aquí se ven mi hijo sebastián y mi suegra mercedes hola mercedes mercedes tiene mucha ilusión de estar de vacaciones flipando estoy encantada muy bien muy bien muy bien vale primero os voy a contar lo que pensaba de ir en autocaravana durante muchos años he querido o había querido ir de tour sabes de hacer un tour en una autocaravana y siempre he querido hacer eso cuando era joven con mis padres íbamos en una autocaravana pero muy pequeña tuvimos muchas vacaciones en ella pero estamos hablando de hace hace muchos años y también yo era muy joven pero aún así todavía como me quedaba en la mente la idea de ir en una autocaravana de lujo grande y hacer un tour hoy hace muchísimo calor 30 y en este momento 36 grados y estamos como una a una hora de madrid del centro de madrid ya hemos parado porque todos tenemos mucha hambre mucha hambre que son las tres de la tarde y todavía no hemos comido entonces aquí yo quiero que podéis ver esto un momento es el toro osborne y yo tengo un tatuaje en mi espalda con ese toro me gusta mucho y para que podáis ver también esa es nuestra autocaravana bastante grande de seis plazas se conduce fenomenalmente bien es grande pero bueno somos seis personas pero tiene en la parte de atrás es como otra habitación es increíble lo que tiene en la parte de atrás y luego dos camas dobles bueno tres camas dobles la verdad pero una cama es como la mesa y los asientos también pero arriba allí arriba una cama de dos metros y en la parte de atrás también otra cama de dos metros está bien bueno es lo que hicimos yo alquilé una autocaravana de seis plazas aquí en españa la autocaravana más grande sí la más grande que había y fuimos seis personas mis suegros mercedes y jose cintia y yo sebastián y damián y la verdad es que cuando salimos todos teníamos ilusión menos jose yo creo que jose mi suegro desde el principio no quería ir de vacaciones no a él le gusta más el hotel que estar de camping vale aquí estamos otra vez porque es un camino largo y jose nos va a explicar un poco de lo que se puede encontrar en españa en cuanto a la comida en cada región de cada región tiene su don no su especialidad y como es pues dependiendo si vas a la zona norte no fuera verde mucha lluvia y allí después obtener muy buena carne y buen marisco especialmente marisco en la zona la de galicia así buena carne en el país vasco en el norte en general hay muy buena comida a la gente que le gusta comer bien en el centro pero que la meseta están preparada y ahí se quería mucho trigo muchas vidas y frutas y hortalizas que están pegando a los ríos y en la zona sur tiene un excelente aceite de oliva unos pescados extraordinarios y un jamón y está en el marisco que hay en huelva Te vas a las lonjas, donde llevan el pescado, los picadores, mañana temprano, cuando vienen de hacer su faena, de hacer el trabajo, tienen pescado fresco de todo tipo, de todo tipo. Aquí, en España, la comida es muy variada y muy rica. Por cualquier parte que vayas, tienes una especialidad, sí. Salimos y estábamos llenos de ilusión, yo voy a subir muchos vídeos sobre las vacaciones y el viaje. Y Cintia, estoy grabando un poco, ¿tienes ilusión de estar de vacaciones? Sí, por fin, las primeras vacaciones, realmente que hemos tenido, en 13 años. En 13 años, sí. 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 Porque sí, íbamos de vacaciones, pero siempre a la casa de tus padres. Sí, siempre a casa de mis padres. Sí. Sí, lo pasábamos muy mal. Entonces, no. Jajajaja. Era más tortura que vacaciones, ¿verdad? Jajajaja. Pero esta vez, no. Estamos de vacaciones de verdad. Estamos de vacaciones de verdad, sí. Vale, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Conduje yo todo el viaje. Mi suegro decía que sí, él conduciría, o habría conducido. Pero yo quería conducir. A mí me gusta conducir. Dicho esto, hicimos 1500 kilómetros, más o menos. Que para los americanos, los norteamericanos, no es nada. No es nada. Cuando ellos hacen un road trip, hacen miles de millas. Pero, en las carreteras, aquí en España, 1500 kilómetros son muchos. ¡Oh, Sebas! ¡Mira el agua! ¡Ay, qué bonito! ¡El sasano! ¡Mira el agua! ¡Mira! 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 Entonces, hacíamos muchos kilómetros. Queríamos ir a la costa. Y sí, llegamos a la costa. Pero nos costó mucha fuerza y mucho tiempo. Y llegamos a Roquetas de Mar. Y pasamos dos horas en la playa. Solamente dos horas. En todo el tiempo allí en el sur. Dos horas. ¿Por qué? Porque llegamos, la playa estaba lejos del camping. Cuando digo lejos, como unos 15 minutos andando, que no es un problema. Pero tenemos dos hijos. Un hijo de nueve meses. Y carricoche. Y pañales. Y no sé qué. Y no sé cuántos. Y muchas cosas. Entonces, simplemente andar. Era difícil. Pero fuimos a la playa. Y la verdad es que la playa de Roquetas no es muy bonita. No es nada bonita. No tiene arena. Arena. Más como chinas. Muchísimas chinas. Y rocas. Y piedras. Y este color gris. Entonces, a Cintia no le gustó. Bueno, yo me bañé con mi hijo. Y me gustó. Pero muy poco tiempo en la playa. ¿Por qué? Porque cometimos un error ahora pensándolo. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo. Y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.